Hola a todos, hoy quiero hablarles de cosas que me dan miedo, miedo mal Para, me salió bien, porque en serio le puedo hacer mejor Hay muchas veces que estoy decidida a llamar a mi mamá y decirle Mamá, vení a buscarme porque me quiero ir a vivir con vos, en serio ¿Quién escribió esto? Porque yo no pienso volver a vivir con mamá La cuestión es que vivir sola te hace enfrentarte a situaciones que muchas veces te dan mucho temor Por ejemplo, mirá, uno Estás muy tranquila cocinando Una cucaracha, una cucaracha, una cucaracha No, qué hago, qué hago, una cucaracha, no ¿Sí? ¿Sí? Le tengo terror, que digo terror, le tengo pánico, pánico a las cucarachas Yo sé que es muy loco pensar que un bichito que no supera el tamaño de mi uña del dedo chico Me genere tanto miedo, ¿sí? Lo lógico diría acá que la cucaracha me tiene miedo a mí, pero yo no puedo pensar así Perdón, perdón, pero no puedo Una cucaracha salí No, una cucaracha no Otra cosa a la que le temo es a despachar las valijas cuando me voy de viaje Intento llevarla conmigo hasta las últimas consecuencias Porque cuántas veces escuchamos la historia de una tía, una prima que le desapareció la valija Y nunca más la volvieron a ver Perdón, pero yo no la quiero despachar No Bienvenida a Aerolíneas Tur, disculpe, ¿usted va a despachar alguna maleta? No Ninguna Señorita, es necesario que usted despache la maleta No No, la maleta viaja conmigo Señorita, le pedimos por favor que entregue la maleta Señorita, entregue la maleta Cuando la veo irse por la cinta transportadora me pregunto ¿Irá el avión correcto? ¿Alguien sabe cuál es el avión correcto? Sí, ya sé, me vas a decir que lo dice el papelito Pero o sea que mi equipaje depende de que el señor que lee los papelitos lea bien el destino Pero si el señor se distrae ¿Qué me pongo yo cuando llego a destino? Ya toqué el tema de los fantasmas allá por principio de año Sí, sí, es atemorizante para mí pasar por enfrente de un espejo En serio, me asusta, me da miedo Sí, es ridículo, ya sé, no hace falta que me lo digas Ni vos, ni vos, ni vos, ni vos Le tengo miedo El miedo a los fantasmas Que nunca vemos Porque no los vemos Pero siempre existe la posibilidad de que estén por ahí rondando Desde que tengo uso de razón los adultos dicen Pero Candelita, los fantasmas no existen No hay que ponerles miedo Todo bien con el discurso de los adultos Pero discúlpenme, yo escucho un ruido y lo primero que pienso es Fantasma ¡Ay! Chicos Perdón Ese chiste ya lo hicimos Graba, seguimos Otra cosa que hace que yo sienta un escalefrío terrible Es cuando tu celular o tu inconsciente te juega una mala pasada Vos estás pensándose varios días la posibilidad de escribirle un mensaje Escribirle un mensaje, algo tranquilo, algo para integrar una conversación Borras No, no te animás De repente juntás coraje y decís Y si, le escribo, total no me va a contestar Si está todo bien entre nosotros Ponés a enviar y ahí está, listo Miedo Sentís miedo Empiezan las dudas Y si no me contesta Y si piensa que soy una ridícula Porque no nos vemos hace días y de repente le escribo La sensación de miedo hasta que te contesta es terrible Listo, juntaste valor y lo hiciste y encima pasa esto Ya está, ya fue, dejarlo así Soy de esas que les tienen mucho miedo a las películas de terror No miraría películas de terror Pero las miro Qué loco, ¿no? Parecía que me lo hago a propósito Me quedo mirando la película de terror Sí De repente yo estoy en casa haciendo zapping y paso por una película de terror ¿Y qué hago? La miro Ay no Qué loco, ¿no? No es el dilema que se me arma en la cabeza Porque por un lado Yo sé que tengo miedo a las películas de terror Pero sin embargo yo la quiero ver Sí la quiero ver porque yo me quiero convertir en una chica fuerte Que no le tiene más miedo a las películas de terror Entonces, ¿qué hago? Le tengo miedo pero la veo O sea, la estoy viendo Aunque sea algo que me vaya a asustar y que no me... ¿Se entiende lo que digo o no se entiende? Si no, te lo dibujo Es como que la miro Y me da miedo ¿Están firmando, chicos? Me parece que estoy dando lo mejor, no entiendo Bueno, estos fueron algunos de mis miedos Cuéntenme cuáles son los suyos No, no Ay no, no vieno No, no